Música Tras el tiroteo en una escuela primaria de Ubalde, Texas, que dejó 21 muertos, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a las familias de las víctimas y se solidarizó con el gobierno de Estados Unidos porque son momentos difíciles. Además, lamentó que no hay duda de que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano. Yo quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte, como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias y mandarles un abrazo a los familiares, de los jóvenes, de las víctimas y también nuestra solidaridad con el gobierno de Estados Unidos, porque son momentos muy tristes, muy difíciles. Y nosotros, pues, lo mismo, entonces, padecemos aquí. ¿Más mexicanos involucrados en el país? Hasta ahora, pues, de manera directa nacidos allá, digo, acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano la mayoría no hay duda. Es que toda esa región de Texas pues pertenecía a México, o sea, baste ver los apellidos, son hijos, nietos mexicanos y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias, ¿no?, que se lamentan mucho. El mandatario lamentó la muerte de al menos 19 menores y dos adultos tras el tiroteo, por lo que consideró que son momentos de mucha tristeza por todas las víctimas. Noticias TVT.